El dolor que sale el basurero, y ninguno se hace cargo, porque claro, vivo en actos del sol, claro, vivo en el golf, ahí está todo bien. Recién este año tenemos base en mi barrio, por ejemplo, entonces ninguno de ustedes me va a ir a hacer acá, no, nosotros pensamos en el pueblo, no, nosotros, esto, lo, no. Ustedes piensan en ustedes y se fían su culo nada más, en el aire más. Ustedes, la policía afuera, me parece una violencia institucional de parte de ustedes, que ninguno se pueda parar como usted, como para salir al balón, puede pararse y le acción a la policía que usted vaya, porque ninguno de los que estamos acá vino en modo de violencia. Vimos todos a que nos pongan la misma línea, los mismos horarios, y un precio más barato. Y que por momento a los estudiantes que estamos estudiando, yo me salgo en mi casa a las seis y media, y el día que más temprano llego son a las tres de la tarde, a veces estoy llegando a las diez de las que no he hecho mi casa. Y de eso ahora no se ve la policía. A esta hora no tenés la policía en Chacra 32, viendo si alguien se te va a robar, no tenés a la policía en Sarmiento, no tenés a la policía en Chacra 30, en Chacra 42, en Chacra 4. En ningún impacto tenés la policía, la tenés claro, cuando viene el turismo, cuando viene un barco en Chacra, ahí tenés a la policía, ahí a los caras, ahí te arreglan todos. Los caras te arreglan todos, después las caras te arreglan la ciudad, lo mandan al gol. Mándalo a Chacra 32 cuando ves la página, mandalo a Chacra 32 cuando ves la página, mandalo a Chacra de Arrena. Claro, ¿qué pasa? Por el dicóptero, por arriba de llevarlo. Pero mandalo que se quede en verano, el olor a basura, que no puede salir al espacio, al barrio. Mandalo a todos, todos los que vienen acá y se van, donde caen, San Martín, en ese monto. Mandalo a todos a Chacra 32, a Chacra 4, a la Renan, a Badeco, a Chacra 48, 28. Mandalo a todos ahí, vas a ver que no se vuelve ningún turista más, pero no lo haces, claro. Yo iba a la época del turismo y se arregla todo, está todo bien, San Martín es una ciudad hermosa. ¡Claro, no voy a ir! ¿Cómo viene ahí? ¡Ay, sí! ¡Vos pensalo! Pensalo, pensalo, porque fue a nuestro barrio que le dio mi bola. Pensalo, porque la verdad yo no lo veo a ninguno. Bueno, es que al señor Martín Rodríguez lo vi cuando a los vecinos de Chacra 32 estábamos nueve para entrar. Los camiones de basura lo vi, pero a ninguno de los demás lo vi, viendo qué pasaba. Mataron policías un poco más y querían reprimir a los vecinos que estábamos ahí. Solamente estábamos contando la entrada del barrio, ni siquiera la ruta. Entonces, vení, dame soluciones. No me digas, no, vamos a poner el boleto más caro porque la empresa no puede pagar. No me digas eso, vení dame soluciones para nosotros, más baratas. Porque la verdad que yo conozco un montón de familias que entre 40 pesos no te puede pagar. Entonces, ¿qué? Van a bajar caminando. ¿Qué crees que me termine tomando la Casteri? Me la termine tomando, no tengo problema, no le doy más plata a esta empresa privada. Pero no sé qué hagamos, que pasemos a Casteri 2 caminando, vamos caminando, a ver, no sé. Claro, con el peligro que tienen todos, desde tanto chicas, chicos, adolescentes, todos tenemos peligro. Y más que nada las chicas con lo que está pasando. Yo quiero verte a vos, que tu hija, si querés una hija, que se tome un cole a las 8 y media de la noche, que pase por Casteri 2, ponle que vos estés en Casteri 2 y que no llegue. Ah, ahí va a estar la policía en la parada. No, van a estar recorriendo todos a los niños. Ahí va a estar la policía cuidando, claro, porque le pasó algo al presidente. Al presidente de México, ahí le pasó a irme, me matás la policía. Entonces no me dé soluciones para los privados, más caras, la gente que tiene plata. No me dé soluciones para los miles, para los que se rompen el hombro trabajando, no solamente para usted y para usted, para usted y para usted. Bueno, que te pagan el sueldo con el placer.